Vamos inmediatamente con las declaraciones que está brindando la ministra de la Mujer. Escuchemos. ...que tenemos y estamos trabajando también de la mando con Servir para lograr que... Así es, Carla. Buenos días. La ministra de la Mujer, Claudia Dávila Moscoso, está participando de una campaña hashtag modo inclusión para las personas con discapacidad. Escuchamos. Sí, esa ley ha estado observada. Es verdad, la Defensoría del Pueblo también ha puesto énfasis en el rechazo que tiene sobre esta insistencia. Nos preocupa mucho desde el sector porque esto supone que los niños no van a tener una evaluación caso por caso respecto a la tenencia y podría eventualmente poner en peligro su integridad porque de repente podrían darle la tenencia al agresor o a la familia y el agresor. Entonces, vamos a seguir trabajando con el Congreso para poder mitigar un poco el impacto de esta norma y con el Poder Judicial también. ¿Y ministra, Alas tiene actualmente personas con discapacidad? Sí, nosotros tenemos una data que en realidad está desactualizada porque no tenemos un censo actual. Estamos trabajando también para incluir en el proyecto de la ley de presupuesto la encuesta de personas con discapacidad. A nivel comparativo, si miramos experiencia comparada, la discapacidad bordea el 10% de la población. Nosotros tenemos como 700 mil personas según el censo anterior, pero en realidad calculamos que se trata de más de 3 millones de personas. Ministra, disculpe, a las 10 de la mañana la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad está convocando precisamente un plantón para solicitar mayor presupuesto para la atención precisamente a las personas con discapacidad. Sí, nosotros estamos en la lucha, estamos muy cerca de ellos, son nuestros hermanos, me reúno permanentemente con todas las asociaciones, los escucho, pero no solo los escucho, sino que les planteo algunas soluciones para poder abordar cada uno de los problemas. Nosotros no tenemos el presupuesto para hacer todo lo que quisiéramos hacer respecto a esta población vulnerable, pero actuamos como interlocutores con los demás sectores para poder atender a sus necesidades. Por ejemplo, en materia de vivienda, que es un tema que nos preocupa muchísimo, estamos articulando con el Ministerio de Vivienda para hacer un gran proyecto de una ciudadela para personas con discapacidad. Ministra, ¿cuál es su posición política con respecto a esta denuncia constitucional contra el presidente de la República? Ya hoy en el Congreso va a entrar a trámite. Sí, miren, a mí me preocupa que el modelo constitucional, el orden constitucional se esté rompiendo, no existe posibilidad de ignorar algunos artículos de la Constitución, ya lo ha dicho claramente Naciones Unidas que el derecho interno prevalece, entonces sí me preocupa que estemos rompiendo nuestro orden constitucional. Ministra, ¿qué opinas sobre Alejandro Sánchez, Sánchez, que figura, o sea, da a conocer que figura como fallecido en la RENIEC? Sí, yo entiendo que hay un error en el sistema de RENIEC que te permite registrar rápidamente el tema de las defunciones, que ha sido una innovación por el tema COVID, pero que después se está trastocando y por eso hay muchos vacíos con RENIEC, ¿no? Creo que se debe ajustar este tema. Pero esta certificación, esta certificación justamente aparece el nombre del médico que estaba acá en Lima, no estaba en provincia y es del 11 de octubre, o sea, es reciente. El mismo día en el que se hizo el allanamiento, el allanamiento, la detención. Sí, sí, yo entiendo que hay un problema con RENIEC, con su sistema de defunciones, que ellos por el tema de COVID habían acelerado esto, incorporando simplemente que el médico suba con su número de DNI la defunción y así se acredite. Entonces salía inmediatamente la partida. Lo han hecho con la intención de que esto sea un trámite rápido, pero entiendo que se está distorsionando el uso y es por eso que hay muchas personas que están denunciando que aparecen como fallecidos. No, no, es un tema de RENIEC únicamente. ¿Cuál es su posición sobre el incumplimiento de la promesa del mandatario para los pacientes oncológicos? Bueno, yo ya lo he mencionado varias veces, no se trata de un incumplimiento, se trata de 4 mil millones que están garantizados para inversiones en materia de salud, en materia oncológica específicamente, pero con una proyección de 10 años, ¿no? Porque se trata de ejecutar y de hacer hospitales, de todo el tema de medicinas, tratamientos, equipamientos. Entonces es una serie de componentes que están garantizados, ¿no? La participación de la primera dama Lilia Paredes, quien, si no me equivoco, la acompañó el día de ayer a visitar a la menor que fue violada en Huancayo. ¿Cuál ha sido su participación exactamente de la primera dama? Ayer hemos estado en una campaña de acción cívica muy potente que se ha desarrollado en la región de Huancabelica, en Daniel Hernández, para ser más específica, en el distrito de Daniel Hernández. Estas acciones cívicas las realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, articula con todos los sectores, lleva la presencia de los sectores en materia de salud, en materia de programas sociales. Nosotros hemos estado presentes a través del bono por orfandad. También hemos estado presentes a través de Conadis, que se ha articulado con ellos para certificar en ese momento y entregar el carnet en un solo momento. Y también a través del SEM, de otros servicios que tenemos. La primera dama también ha acompañado de esta acción cívica. Y como estábamos tan cerca, nos hemos aproximado al caso para ver de cerca qué es lo que ha pasado, conversar con la policía para activar con mayor celeridad toda la atención a la víctima y también la persecución de los culpables. Ministra, ¿sabe si el presidente ha convocado a todos los ministros? Porque todas las actividades que estaban programadas se han cancelado. ¿Los han convocado a asistir a la población? ¿Hoy día? No, no tenemos convocatoria. Ministra, ¿alguien se hace para el legislativo en esta serie de denuncias que se han levantado para racionales? ¿Estamos en el electoral nacional? Sí, yo quisiera que se reflexione con calma. La situación en la que estamos como país es preocupante. Realmente estamos a los ojos del mundo como un país que no encuentra consensos. Bajo estas mismas reglas de juego no vamos a poder seguir avanzando. Creo que es hora de buscar realmente el camino democrático y apostar por el orden que la Constitución lo ha establecido, ¿no? ¿Cuál es la línea de denuncias contra el presidente? ¿Usted ha evaluado su permanencia en el cargo? ¿Va a dar un paso al costado o cree en la inocencia del presidente? Yo creo en la inocencia de todos ustedes, de todos los peruanos. La inocencia no se demuestra, la inocencia se presume. Y en esa línea es gravísimo lo que está pasando con la fiscalía y que fiscales digan frases como, por ejemplo, que demuestre su inocencia. La inocencia no se demuestra, la inocencia se presume. Es la culpabilidad la que se debe demostrar. Ok, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, algunas de las declaraciones entonces que da la ministra, la mujer y poblaciones vulnerables, Claudia Dávila Moscoso, quien ha participado de una actividad aquí en la sede del Conadis, presentando una campaña, hashtag modo inclusión, que va a estar hasta el mes de diciembre de este año para fomentar la inclusión y el respeto a las personas con discapacidad en nuestro país.